Bueno y un día como hoy en el año 1937 nace José Francisco Peña Gómez en la Loma del Flaco, Cruce de Guayacanes, sección Laguna Salada, municipio Valverde. Fue considerado como uno de los principales líderes políticos de la historia moderna en la República Dominicana. Peña Gómez fue líder del Partido Revolucionario Dominicano y candidato en tres ocasiones a la presidencia de la República, incluyendo los comicios del 1994, donde alegadamente le fue arrebatado el poder. El carismático político dominicano nació el 6 de marzo de 1937 y murió el 10 de mayo de 1998. Fue un abogado político y ex síndico del Distrito Nacional en el periodo 1982-1986.